hola amigos les he mostrado por varias veces y les hablamos de este producto bien esto es un producto 100% natural y orgánico algunos pueden pensar que eso son preguntas normales que siempre hacemos nosotros y pues esto lo dije anoche le puse un litro de agua y le eché un sobre de estos así queda después esto se llama té divina con un sobre de estos este es un servidor bajó en la primera semana porque tenía sucio mi estómago bajé 10 libras en la primera semana antes de los dos meses bajé 23 libras entonces y ahí pude rebajar mi estómago ya que lo tenía bien inflamado tenía la grasa visceral al número 13 entonces como lo preparamos voy a preparar un galón de esto para qué sirve sirve para desintoxicar el colon para las personas que parecen de este movimiento parecen de agruras para las que parecen de acidez estomacales la ayuda a las personas a controlar la diabetes para aquellos que dicen que tienen hígado graso entonces esto es este producto natural y orgánico si usted desea más información puede comunicarse con su servidor visite al entre directamente en la aplicación de youtube cultura c.a en el logo del canal ahí está el contacto de su servidor en youtube culturas c.a en el logo sea de facebook también puede seguir la página cultura c.a ahí está el contacto mire entonces esto ya lo llegamos aquí tengo para una semana ahora la pregunta es cómo lo voy a consumir cuánto voy a beber entonces por las mañanas se debe 8 onzas 15 minutos antes del desayuno 15 minutos antes del almuerzo 15 minutos antes del almuerzo 15 minutos antes de la cena mire de divina es un té maravilloso yo sólo recomiendo a veces en su lugar de repente escuchamos de hablar de esto le recomiendo que platico de adquirirlo a través de un distribuidor independiente porque él le va a dar todas las indicaciones cómo hacer para que se tenga buenos y excelentes resultados saludos